Bueno, pues aquí estamos en Namibia haciendo unos test, unas pruebas en el coche todavía del Dakar y bueno, pues siguiendo la evaluación y el progreso que puedo tener en esta disciplina así que pues muy contento de estar aquí y con ganas ya de subirme al coche. Sigo en el programa del Toyota Gatshu Racing, un programa que me uní hace dos años y medio inicialmente en el WEC y tuvimos un gran éxito, digamos, consiguiendo el Campeonato del Mundo de Resistencia y dos veces Le Mans y bueno, pues ahora seguimos en el programa de Toyota Gatshu en una diferente disciplina, en las dunas, en la gravilla y bueno, pues contento de estar en este programa y de seguir buscando nuestros propios límites. Bueno, el futuro no se sabe qué me traerá, pero seguramente quiero seguir siendo mejor piloto cada día sintiéndome más completo cada día y bueno, pues después de ganar en Fórmula 1, después de ganar el Mundial de Resistencia, Le Mans, las 24 horas de Daytona, tener la oportunidad de mejorar como piloto, de probar diferentes disciplinas, de aprender todo desde cero, como voy a tener que hacer aquí, es un desafío muy, muy grande, uno de los más grandes que se han presentado en mi carrera deportiva y estoy realmente emocionado por eso, de intentar ser mejor piloto y pues ojalá conseguir también éxitos aquí.